Hasta el próximo 23 de junio estarán abiertas las inscripciones a la convocatoria de iniciativas de cultura ciudadana en la que organizaciones sociales, asociaciones de vecino o de copropiedad horizontal, colectivos comunitarios pueden participar. El lanzamiento es sobre el tema de cultura ciudadana, desde la escuela de gobierno le vamos a dejar a la ciudad de Cartagena el plan decenal de cultura ciudadana, en el cual el día de hoy estamos haciendo un lanzamiento en los tres ejes. Uno de ellos es derecho a la ciudad, derecho al autocuidado y transparencia. El anuncio de la convocatoria se dio en medio del evento de presentación de los proyectos a realizar este 2023 desde el plan decenal de cultura ciudadana, el cual se llevó a cabo en el parque Centenario. Los asistentes conocieron de primera mano las actividades a desarrollar, enfocadas en capacitaciones, implementaciones de laboratorios de cultura ciudadana y acciones orientadas a la transformación de comportamientos ciudadanos. Estos conocimientos que he adquirido a lo largo de esta propuesta me han hecho a mí como que un poco más con sentido de pertenencia y nada, les recomiendo a todo el mundo que a esta apuesta le apuesten. Desde la Escuela de Gobierno junto a la Fundación En Causa se tiene como objetivo la realización de actividades pedagógicas que tengan la capacidad de irrumpir en la sociedad cartaginera a través de la lúdica, la participación y el aprendizaje. Desde la Fundación En Causa estamos haciendo un trabajo muy importante de poder generar ese arraigo, ese cariño, esa fuerza que tiene Cartagena y devolvérsela a todos los cartageneros y a toda la población joven para que vayan rescatando también todas las costumbres. Se pueden inscribir en nuestras redes sociales, Fundación En Causa en Instagram, Fundación En Causa por Facebook y también nos pueden inscribir en fundacionencausa.org. Serán 30 organizaciones seleccionadas las cuales se podrán fortalecer con hasta 10 millones de pesos.